Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, que bueno que están ahí. Formación docente, es el tópico que voy a tratar con ustedes este día, espero les agrade y que podamos juntos analizarlo y que ustedes entiendan por donde va el carrete del día de hoy. Las calidades de los bachilleres de hoy y los profesionales de mañana están muy determinadas por quienes fueron parte de su formación inicial y el entorno donde realizaron sus estudios. Además, puede observarse en las generaciones que se formaron bajo el influjo de buenos maestros. Naturalmente, en las condiciones de las familias y con ellas el acceso a una educación de calidad juegan un papel y no siempre todos tienen las oportunidades que devienen en privilegio. Por eso, la importancia de que el Estado sea garante de la educación de calidad, que es el primer peldaño para reducir las desigualdades. La buena formación empieza por la calidad y la vocación de los docentes. Igual, el Estado debe asumir los retos que conlleva su formación. Los institutos de formación docente juegan su papel, pero la realidad sugiere que el mayor flujo de los diplomados en ciencias de la educación proviene de las universidades. ¿Cómo hacer que las universidades contribuyan al buen propósito? Vista la realidad de los rezagos de la educación dominicana, que se reeditan permanentemente, de alguna forma hay que tratar de dar un salto para imprimir mayor calidad a la educación básica e intermedia tan floja en nuestro país. Ahora, se está en un buen momento para avanzar. La profesión de maestro ha cobrado otra dimensión. Tiene atractivos que no se conocieron en el pasado. Salarios mínimamente decorosos. Sistema de seguridad social como salud y planes de retiro. Más servicios de créditos a través de una poderosa cooperativa. Además de la vocación, esos estímulos empujan a muchos a optar por ese oficio. Es el mejor momento para aplicar la normativa 09-15, que establece algunos criterios de admisión a las universidades para quienes optan por la carrera magisterial. La prueba para el ingreso a la carrera es sumamente necesaria. La queja de las universidades que vieron incrementar su matrícula en los departamentos de educación y que se reduce, porque no todos califican para la carrera, bien puede ser abordada por el Estado mediante subsidios que compensen la pérdida de alguna proporción de ingreso. Pero no deben continuar graduando gente que luego no podrán superar las pruebas de un serio concurso para ocupar una plaza de maestro. Lo otro sería reproducir la mediocridad por siempre. En la misma dimensión que hoy se están preparando nuevas figuras para ser maestros mañana, también se debe sedacear y buscar posturas políticas afuera, donde hay maestros calificados que pueden ser llamados de nuevo al ejercicio para que sea decente la educación dominicana y se crezca. Porque si algo le hace daño al país es la mala educación de la mayoría de los hijos de Quisqueya, donde quiera que nos encontremos. Gracias, gracias por acompañarnos. Será pues hasta nuestro próximo comentario amigos aquí en TVNCTV. Dios con todos. Hasta entonces. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Comparte con tus amigos. Síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada. Como debe ser. Cada día en TVNCTV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa. Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más. Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente. Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad. Brindándonos aquí entre nosotros un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana. Tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas a cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento en vivo como debe ser. Completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección. Para que esté al día en materia de noticias, credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten. Todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com. Es que somos una sola familia trabajando para usted. Que riegue la voz, emitimos desde Nueva York, capital del mundo. Gracias, recuérdense, nuestra página oficial tvnctv, tvnctv.com. Desde ahí bajan directamente a todo lo que tenemos en YouTube. Nosotros no andamos buscando dinero, no estamos pidiendo a nadie que nos ponga un centavo, ni en nada, en ningún sitio, ni en Paypal, ni en ningún sitio. Nuestra meta es buscar documentos y compartirlo con ustedes para que vean qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Hicimos un primer intento de unidad que no se logró y nos quedamos solos con ustedes. Solamente ayúdennos a que la gente venga a YouTube a ver lo que estamos haciendo y a compartir lo que estamos subiendo documentado. Periodismo alternativo. Nosotros no tenemos compromiso con nadie, ni con PRD, ni con PRM, ni con Reformista, ni con Guardia, ni con nosotros. Tenemos un compromiso con la patria. Decirle a la gente lo que está pasando. Caiga quien caiga. Llámese Ramfi o llámese Danilo Medina o llámese como se llame. weapons de la gente. A partir del día,. ¿Racerismo통ismo? Gasiam. ¡Suscríbete al canal!